Por eso dice que él se sentó en el trono de Dios A la diestra de Dios En el trono de autoridad Y cuando uno se sienta ahí Toda autoridad y todo poder queda debajo de los pies ¿Entienden o no? No hay ninguna autoridad superior a esa Y la Biblia dice que usted y yo tenemos Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿Si o no? Ahora, esa autoridad Tiene propósitos específicos No solamente que usted ejerza la autoridad para usted Pero, ¿qué significa ejercer la autoridad para uno mismo? Es decir, señor, tengo uno enfermo en casa Tengo autoridad sobre la enfermedad para echarla fuera Cuando Jesús enseñó sobre autoridad Lo primero que hizo fue ir a la casa de la suegra de Pedro La mujer estaba en cama, enferma Y él dice la palabra Y reprendió a la fiebre y la fiebre obedeció Se fue Le dejó Ya estaba manifestando la autoridad Cuando usted es alguien que vive en autoridad Cómo vive en autoridad Y estando bajo autoridad Cuando usted manifiesta la autoridad de Dios Usted puede tener autoridad sobre Cómo va a ir su negocio Tiene autoridad sobre el clima Tiene autoridad sobre la salud Tiene autoridad sobre la economía Suya Reprendo esta tarjeta Cancelo toda maldición de deuda Y Dios te dice Reprendo todo corazón gastador Autoridad espiritual Para poner las cosas en su lugar Sí, pero mi esposo se fue con otra Y nunca En el nombre de Jesús Ejerzo autoridad espiritual Y declaro Que vas a quitar Toda obra de fantasía del diablo Que lo lleva a la destrucción Y declaro Señor Que nada le va a robar a él El vivir la plenitud De vivir feliz con su familia Tú Y después Dios hace el milagro ¿Cómo pasó? Tomé autoridad Sea sabio y descubra Cómo funciona la autoridad Dios le dio autoridad Al hombre cuando lo creó Dice Y lo bendijo Y le dijo Hagan esto, 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 esto Porque tienen autoridad para hacerlo Pueden sojuzgar Perfecto El diablo sabía cómo funcionaba ¿Qué hizo para que Adán pierda O la humanidad pierda la autoridad? Lo tentó para que caiga Que aprendemos Que el pecado nos quita la autoridad Entonces cuando estamos tolerando fallas Como cosas normales En nuestra vida Es probable que Perdamos autoridad ¿Pero será tan así? Sí La Biblia dice El que hace pecado Esclavo es del pecado Y un esclavo ¿Qué es lo que perdió? Autoridad y libertad Está en esclavitud Entonces Si vamos a ejercer Personalmente La autoridad Tenemos que estar Rendidos a Dios Y caminando en pureza En integridad O sea Las dos claves son Número uno Pórtese bien Dale ese consejo A algún vecino por favor Lo segundo Es estar sometido a Dios Porque Dios enseña A través de un centurión Que la autoridad Se la tiene Por estar bajo autoridad El soldado dijo No necesito Que vayas a casa Diga la palabra ¿Por qué? Porque yo también Soy hombre Bajo autoridad Y por lo tanto Tengo autoridad Y le digo a este Que vaya y va Y a aquel que venga Y viene Porque estoy Bajo autoridad Y el Señor dijo Ni en Israel Encontré tanta fe Porque la clave De la fe Es entender La autoridad De Dios Para hacer las cosas Entonces Número uno No Que no nos pase Lo de Adán Y perdamos La autoridad Que tenemos Número dos Rindámonos Al Señor Y número tres Ejercite Sus armas Espirituales La tibieza La religiosidad Y la mediocridad Nunca te van a abrir Puertas A la autoridad De Dios Y como es eso Mantenga su vida Cristiana A pesar de los problemas No le va a gustar Lo que le voy a decir Pero le va a servir Como puedo hacer Para acceder A mi más alto Nivel de autoridad El Señor dice Al que venciere Yo le daré Que se siente En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado En el trono Con mi padre ¿Si o no? Quiere decir Que el lugar Más alto De bendición Que tenemos Es estar sentado En el mismo trono De Dios O sea que Dios Nos da autoridad Sin límites Dice Hasta la misma La van a poder ser Hasta mi misma Autoridad En su mismo trono ¿Y eso qué significa? Todo bajo mis pies ¿Seguro? La Biblia dice Somos bendecidos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales No en las nubes En el trono Y entonces ¿Cómo me siento ahí? Eso es tener autoridad Caminar en integridad Para no te la roben Aprender a A rendirte a Dios Pero esta tercera Es una clave fuerte Para estar bajo La autoridad de Dios Para sentarte En ese trono Él dice Que el único camino Para sentarse ahí Es vencer Si vas a vencer Es porque vas a tener Luchas Si estás teniendo Algunos conflictos No lloriques Porque es el plan De Dios Formarte como soldado Si estás bajo tentación No digas Señor Echalo al tentador De mí Para que no me tiente Dice Entonces ¿Cómo vas a suentarte En mi trono? Deja que te lo deje Al tentador Y plantate Y vencelo Es que cada vez Que venzo al tentador Me quedo con una sensación De que no sirvió Para nada Pelé, pelé, pelé Hasta que logré la victoria Y el diablo me viene Y me dice ¿Y? ¿Para qué te sirvió? ¿A qué me sirvió? No sé dónde estoy sentado Ahora diablo Cada vez que yo venzo Me siento en un mayor En una estatura mayor De autoridad Cada vez que venzo La tentación a bajonearme Cada vez que venzo En una lucha En la que el diablo Me dice Abandoná todo Cuando el diablo Te dice Deja al final Para qué vas a ir A tal lugar Para qué vas a servir Deja la célula Deja de prepararte Deja de orar Para qué vas a ir Al tabernáculo A la mañana No ves que tal cosa Tal otra La idea es tratar De bajarte Están peleando Pero seguiste adelante Dios dice Vencido Súbalo más arriba Y usted se va sentando Cada vez más cerca Del señor Y por ella Lo va tocando Y dice Señor Estoy experimentando Cosas nuevas Porque la manera De sentarse En el trono De Dios Es vencer Cuando venga Una lucha Un conflicto O algo que usted No entiende No se sienta mal No es que las cosas Se le están poniendo peor Se le están por poner mejor Porque Dios Le está generando Una oportunidad Para vencer Y para sentarlo En una autoridad Extraordinaria Mayor que la que tenías antes Alguien me tiene que decir Un amén Si pudo entenderlo Por eso Ejerza su autoridad Use su autoridad Ahora Se la leo en la versión NTB Para ver Cuáles son las razones Para las que Dios Le dio autoridad Si Dios le dio algo Es para algo Acuérdese que hay Un principio espiritual Que dice que Cuando Dios Nos da algo Después nos va a pedir cuentas Así pasa con Las parábolas De los talentos Las parábolas De las diez minas Las parábolas De En todos los lugares Cuando el señor Enseñaba sobre el reino Del cielo Dice Vino Le dejó algo Y después vino A ver que hizo con eso Dios te dio autoridad Y va a preguntar ¿Qué hiciste con eso? Entonces Enseño Entonces señor Enseñame primero Para que me la diste Jesús se acercó A sus discípulos Y le dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Ahí viene Decirle de lado Ahí viene Número uno Vayan Y hagan Discípulos De todas Las naciones Así que La autoridad Es para extender El reino Y para evangelizar Quiero decirle algo Cuando los cristianos Comparten su fe Con otros Están activando La autoridad Que le fue dada Porque La autoridad Es para Predicarle a otros La palabra Si usted dice No yo soy muy tímido Y no le hablo A nadie Entonces No estás Activando En plenitud Seguramente Tendrás Autoridad espiritual Pero aquel Que comparte otro Va a tener Otra estatura espiritual Algunos Me miran Con cara De Me parece Que necesito Hacer algo Algunos El problema Es que no tienen Ningún inconverso Cerca para Predicarle No conoce A nadie Yo le puedo Ayudar Porque conozco Varios Le presto Algunos Si no tiene A quien Predicarle Pero cuando Usted comparte El evangelio Con otro No significa Que te vas a sentar A decirle Mira te repetí Conmigo esta oración O que se yo Tiene una palabra De aliento Dígale voy a orar Por vos Porque Dios me escucha Vaya sembrando Semillitas Eso ya lo va Activando de poder A usted Va a activar o no Mucho más Si usted se dedica A servir al Señor Si usted Firmemente Está haciendo Un trabajo De ganar personas O asume Responsabilidades Y compromisos De llevar adelante Cosas en la obra De Dios Una célula Un ministerio Un trabajo En la iglesia Una cámara De TV Un lugar En la portería O de Ujiero En la radio O lo que sea Usted asume Un compromiso De hacer algo Usted está Trabajando En hacer discípulos Entonces Saber lo que ocurre Allí Dios te está llevando A un nuevo nivel De autoridad Hagan discípulos En todas las naciones Bautizándolos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo O sea que la obra No es solo Le doy un folleto Lo sigo Hasta que esté Adentro de la iglesia Segunda razón Por la que tiene autoridad Enseñándole A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que le he dado En la versión Reina Valera Dice Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que les he enseñado ¿Por qué? Porque si estamos Hablando de autoridad La autoridad Funciona Cuando se obedece La gente Cree que Si uno acepta Al Señor Lo que tiene que hacer Es comprarse una Biblia Y listo No Es que entendimos Que estamos Bajo autoridad Y tenemos que aprender A caminar Bajo autoridad espiritual Entonces La obediencia Es una clave Ahora No es que dice Ah bueno Entonces otra clase De esclavitud No, no, no En Dios hay libertad Hay plenitud Significa Empezar a caminar Con Dios En la transformación Dios quiere Transformar una familia Por ahí usted Es tipo leche hervida Ya me vas a conocer Y cuando viene Al Señor Usted necesita Hacer cambios Necesita transformar Cosas La obediencia Implica Transformación El sueño Grande de Dios Va más allá De que usted Deje de gritar O de decir Malas palabras El sueño De Dios Es transformar El planeta Es transformar La cultura Él se imagina Gente bendecida Que ama a otro Que si lo insultan No grita Sino que le da La otra mejilla Que ayuda Que es generoso Que ama a Dios Que es respetuoso Y Dios Tiene el plan De hacer algo Que cambie No el mundo Que conocemos Que fue hecho Bajo el maligno Que fue formado El sistema Formado bajo el maligno Sino el sistema Contrario Diferente Manejado Por el amor De Dios Ay Señor Si pudiéramos Aprender y enseñar Todo lo que Dios Hizo El discipulado Va más allá De un programa De la iglesia El discipulado Es transformación Y Dios Transforma nuestra mente Transforma la familia Transforma nuestro negocio Transforma la economía Y Dios Nos va a llevar A altos niveles En todo Que alguien me diga Cuando usted hace estas cosas La autoridad Genera la bendición grande Escuche Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Sabe una cosa? Cuando Dios Lo mandó Moisés Le dijo Te voy a enviar Con comida No le va a faltar agua Los mando con riquezas Y les mando Un ángel poderoso Que los defienda Y él dijo Nada de eso me sirve Si vos no venís conmigo Y le dijo Ah Pidín Entendiste Lo más fuerte que hay Es mi presencia Y él le dijo Mi presencia Era contigo Y te daré descanso O sea No solamente Vas a estar seguro Protegido Y bendecido Sino vas a tener paz Porque yo voy a estar ahí ¿Sabes una cosa? Cuando uno recibe La autoridad de Dios Y la empieza a ejercer Dios va a estar con usted ¿Quiere vivir La presencia de Dios? Empiece a vivir Bajo la autoridad de Dios Quiere experimentar Que Dios esté con usted En todo lo que haga Empiece a vivir En el mundo de Dios En la actitud de Dios En la actitud de estar En humildad De estar en integridad Bajo la autoridad de Dios Compartiendo el Evangelio Con otros Trayendo transformación a usted Bueno pero Dios No me llamó a ser pastor Bueno sea un médico Que transforma la vida De los pacientes No solamente los sana Si usted está trabajando Como coordinador En una oficina Traiga transformación A la oficina Active lo que Dios Puso en usted Para que Dios Se prese ante el lado suyo Y usted camine Una vida cristiana Diferente con poder Y con autoridad Hay un llamamiento De Dios Para este último tiempo Diciendo Quiero encender Un avivamiento En mi iglesia Porque voy a manifestar El poder Y la autoridad Que hay en ellos Cada uno de nosotros Tiene que aprender A vivir un cristianismo De alto nivel De autoridad No se permita Andar caído Tropezado Por acá abajo Y si se tropezó Y se fue abajo Levántese Y vuelva a sentarse Cuando usted Tropieza Y se resbala Usted no se queda Se levanta Y vuelve Se sacude Ora al Señor Arregla sus cosas Y sigue subiendo En autoridad Pero usted dice Mi camino En la tierra Es estar sentado En mi más alto nivel En todas las cosas Incluyendo en mi nivel De autoridad Así que Cada vez que usted Enfrente a una lucha No lo tome como ufa Viene otra Diga Señor Me estás dando Una oportunidad Para vencer Y sentarme un poco Más arriba En mi nivel de autoridad Cuatro o cinco luchitas De esas que usted Está teniendo Las empieza a vencer Y usted se va A sorprender Del poder Y la autoridad Que va a haber Sobre usted Antes estaba Diez horas Orando Para que su hijo Se sane Ahora usted Pasa cerca Le dicen En el nombre De Jesús Y queda sano ¿Qué pasó? Estoy sentado En lugar de autoridad Le propongo Que empiece A explorar Y a experimentar Nuevos niveles De victoria Y que empiece A tener victorias En áreas En las que le costaba Tener ¿Se anima o no? Ahora Eso en cuanto A la victoria Personal De cada cristiano Pero hay una Más grande Todavía Más poderosa Que es la Relacionada A la unción Corporativa De la iglesia Usted Como parte De la iglesia Tiene autoridad Como una persona De Dios Pero cuando El cuerpo Del Señor Se empieza A unir En algunas cosas Peticiones O cosas por el estilo Usted empieza A experimentar Otro poder De Dios La iglesia Empieza a experimentar Por ejemplo En cuanto a la salvación Dios dice Que sean uno Y el mundo entero Va a creer Se imagina El planeta convertido Dios se lo imaginó Y nos dijo Es más ¿Y cómo hacemos Para que todos Estemos de acuerdo? Difícil Con el carácter Que tienen algunos Y con lo complicado Que son otros Estar todos de acuerdo Va a ser medio complicado Menos usted Que una persona Que está siempre De acuerdo En todo El Señor dijo Si dos O tres Se ponen de acuerdo En cualquier cosa Yo Voy a responder Y voy a hacer Lo que pidan ¿Saben? ¿Por qué esto? Porque Dios Está activando El ADN De la unidad El que trae división Es el infierno Nunca es el cielo Si alguien En la casa O en la célula O en el ministerio Está hablando cosas Así que están Separando de otros Dicen No, mirá Cuídate Porque aquel Te vino feo Y aquel Y no te juntas Con este Porque qué sé yo O le está hablando Escuche Ya sabe Para quién está trabajando No, pero es cristiano Es que hay algunos cristianos Que tienen otro ingreso Otro sueldito Por ahí Trabajan para el otro también Escuche Pero el Señor Por eso el diablo Trabaja tanto en la división Porque en la unidad Hay un poder Que Él no puede controlar Si dos o más Se ponen de acuerdo Este es el tiempo En que Dios Está por descubrir El poder De la iglesia Como organismo Como un cuerpo viviente Y Dios Nos está guiando A caminar En direcciones Poderosas La iglesia La iglesia puede Transformar Naciones Si nos ponemos Y nos plantamos En algunas cosas Estamos entrando Un tiempo En que como iglesia Nos vamos a proponer Cosas Y vamos a orar Y vamos a ver Cambios Si nos enloquecemos Dos O más O cien O cinco mil O treinta mil En la congregación O con otras iglesias Decimos Vamos a erradicar El cáncer infantil De nuestro territorio Y oramos Reprendemos Y visitamos Oncología infantil Y ungimos Y volvemos Y enseñamos Y predicamos Y seguimos orando Y declaramos Un día Va a leer en el diario Bajo la taza A la mitad Y te dice Gloria a Dios Buena señal Pero seguimos peleando Porque uno tiene autoridad Para hacerlo Iglesia Si alguien puede traer Transformación A las naciones Esa es la iglesia Del Señor La autoridad Mayor Que pisa la tierra Son los hijos De Dios Porque la autoridad Fue recibida De la fuente De la autoridad En muchas cosas Vamos a ejercer autoridad Como iglesia Dios nos está enseñando En los tabernáculos A empezar a orar Por cambios Estamos orando Para que ya no haya Alternancia Entre Sequía Y inundación Sequía Y inundación Señor Ponemos en el medio El nivel Correcto De humedad Vamos a empezar A orar Por eso Los productores Ni van a saber Van a estar felices Van a vender mucho Van a ganar Mucha plata Y ni comisión Le van a dar Por la oración Esa Pero sabe que Usted va a ver Transformación De la economía La gente Va a estar mejor La provincia Va a estar mejor ¿Cuántos entienden Lo que estoy hablando? Dios nos va a empezar A guiar A orar Por cosas específicas Y vamos a empezar A ver cambios Tremendos Hay profecías Dados en las últimas Cuatro o cinco semanas De que Argentina Está por entrar A un tiempo De bendición Y de prosperidad Como nunca antes Vio Si toma La actitud Correcta La actitud De si se humillare Mi pueblo Y orare Y buscare Mi rostro Y si se arrepiente Yo le dije Señor ¿De qué tenemos Que arrepentirnos? Y nos mostró De muchas cosas Muchas cosas Que no son graves Comparado con lo que La gente sin Dios hace Pero me dijo Pero arrepiéntanse También y pongan Sobre ustedes Los pecados De los que no Los hicieron ustedes En los otros cultos Hemos orado Señor Perdón por las leyes Que aprobamos en Argentina Perdón por la gente Que grita groserías Al cielo Porque no quiere Estar bajo autoridad Perdón Señor Por condenar a un médico Por salvar una vida Perdón Señor Por hacer tantas aberraciones En esta En esta nación Te pedimos perdón Y nos humillamos Y sabe una cosa Quitamos argumentos Al diablo Y Dios empieza A transformar Una de las áreas Fuertes Donde tenemos Que ver la mano De Dios Es en la transformación De la economía Y de las cuestiones Sociales en Argentina Y estamos justo En tiempos De elecciones Que tema con eso No Que clase de gobierno Tiene que venir Para que Eso pase Para que venga La bendición Será que un gobierno De derecha Será mejor Que uno de izquierda Que uno de izquierda Mejor que uno de derecha Que uno más así Uno más asado ¿Cuál será el mejor Para transformar La Argentina? Quiero decirle Que ningún gobierno Ninguna doctrina Política Ninguna Ningún plan Humano Va a funcionar Porque lo que tenemos Que quebrar Son maldiciones espirituales Nadie va a poder Hacer nada Si la iglesia No está caminando Bajo esa autoridad ¿Se entiende o no? Pero también nosotros Como autoridad Podemos Por lo menos Apuntar A que nuestra nación Camine de acuerdo A los parámetros De Dios Por muchos años Nos mantuvimos Totalmente aislados De lo que es Política Elecciones Como pastor Pasé montañas De elecciones Vi subir Y vi bajar Gobernadores Y intendentes Y estuve con algunos Y con otros Y los que Son Más de 25 años Pastoreando Y en la mayoría En todas esas Ni siquiera toqué el tema Lo único que avisé Era si íbamos a tener culto O no el domingo De las elecciones Nada más Pero ahora En que Están entrando Intentos De legislaciones Dañinas Que tratan De avasallar Derechos Que tratan De imponer Cosas Que empiezan A atentar Contra la vida De gente Que no puede Defenderse Porque todavía Es bebé Que no nació Entonces la iglesia La pasa mal La pasa mal ¿Cuántos Entienden? Entonces Aunque vengan Con el mejor Plan de gobierno Si hacen algo Contrario a Dios Entonces Van a acarrear La maldición Y no la bendición Entonces ¿Saben qué? Tenemos que aprender Y esto lo hablo Ahora porque Estamos en tiempo De elecciones A ejercer Autoridad Espiritual En las elecciones ¿Cómo es eso? Número uno Votar como cristiano No como fanático De como en mi apellido Todos fuimos de esto O somos de tal cosa O que esto O aquello Sino votar como cristianos Como gente Con autoridad espiritual Yo estuve enseñando En los otros cultos Que tenemos Que votar Que el acto De votar Para nosotros Tiene que ser Como un acto Profético Muchos podrán Tener una experiencia Con la presencia De Dios Adentro Del cuarto oscuro Cuando está ahí Diciendo Señor Yo ven aquí Y no voy a honrar Ni una tradición Ni un partido Ni una ideología Yo aquí Te voy a honrar a vos Y usted toma El voto que eligió Y va a decir Señor Te voy a honrar Con esto Y va a caer Una unción especial En usted Y en el sobre Que puso en su mano Es más Puede ser tan poderoso El respaldo De autoridad En usted Que cuando ponga El sobre La urna esa Quede bendecida Y usted diga Señor Que tu voluntad Se haga La tuya No la mía No la de mis parientes No la de este No la de aquel Tu perfecta voluntad Y usted Unge y pone Las manos Sobre la una Y dice Señor Yo quiero Esa bendición Que tu voluntad Se haga Tenemos Somos los únicos A quien Dios Nos dijo Pidan que el cielo Venga a la tierra Pidan que la voluntad De Dios Como se hace en el cielo Se haga en la tierra Aunque después Los demás No obedezcan La iglesia Hizo lo que tenía Que hacer Y eso va a traer Una respuesta Poderosa Yo le propongo Que cuando El domingo Que viene Estemos ahí Estemos de acuerdo Y hagamos Una votación Como un acto profético Que usted ore Escuche a Dios Pastor Dígame A quien le voto No Ore Pero ore Con inteligencia Lea las señales Que dan las personas Si alguien dice Bueno Yo voy a Bendecir a todos A los que abortan A los que no abortan Bueno No está malo Pero no está Protegiendo Las cosas de Dios Pero si hay gente Que se para Claramente Claramente Y expresa A nivel nacional Yo pido Tres cosas Entiendo Para ser cristiano Que tenemos que pedir Tres cosas Que diga Que no al aborto Que respete La forma de familia Que se respete La forma de familia Como la conocemos Como la familia cristiana No quiere decir Que dejemos fuera A otros pensamientos Sino que haya libertad Para que la gente Pueda pensar Lo que quiera Y no que se nos imponga Ni los abortos Y que nos impongan El tipo de enseñanza Que le vamos a dar A nuestros hijos Ni nada de eso Y tercero Que sean respetuosos Con Israel Y honren a Israel Son tres cosas Que la palabra pone Como una marca En lo provincial Lo de Israel Es más nacional Pero en lo provincial Si alguien se para Y marca y dice Nosotros vamos a defender La familia En estas condiciones Así y así O vamos a estar Absolutamente Vamos a trabajar En contra De que maten Los bebés Etcétera Etcétera Te dice Ese está hablando Lo que Dios quiere Que hablemos Y Dios puede bendecirlo De la misma manera ¿Cuántos entienden? Entonces ¿Qué partido? No sé Esté atento Escuche Escuche Ojo que hay muchos Que tratan De decir Bueno, sí, sí Yo voy a apoyar Las dos vidas Y también Le voy a apoyar A este Y le voy a apoyar Perfecto Tienen que gobernar Para todos Pero la actitud Y la dirección Que va a tomar El gobierno Tiene que ser clara Y lo tienen que Explicar claramente No acepten Las ambigüedades Parece que dijo Que sí Me parece que No tenemos tiempo Para jugar Tenemos que ser claros En esto Entonces yo le digo Una cosa En estos días Dios le va a hablar Al corazón a usted Y usted va a moverse No porque Me dijo el hermano Me dijo el pastor Me dijo aquel Usted se va a mover Por lo que Dios le dijo Dios le va a hablar Segundo Esté atento Y mire Lo que dicen Los candidatos Y mire Quien se juega Y quien no Yo les dije A todos los De todos los partidos Me voy a jugar Por el que se juegue Alguien dice Tal cosa Yo voy a aplaudir Al que dice lo correcto Alguien está Tibiacito Yo seguiré Tibiacito Con ellos Porque Tenemos que Plantarnos Y marcarnos ¿Sabe una cosa? El domingo Vamos a ir Con autoridad espiritual Con un corazón Rendido a Dios A que el plan de Dios Se cumpla La perfección ¿Cuántos están de acuerdo? Así que Estemos atentos Y Dios va a hacer algo Pero le aseguro Que si usted va En temor reverente Cuando vaya a hacer La votación Dios va a estar Con usted Usted va a sentir La presencia de Dios Y usted va a saber Que su voto No es solo El cumplir Un deber ciudadano Usted va a estar Activando la voluntad De Dios Para esta provincia Y muchas cosas Van a cambiar ¿Lo cree? ¿Lo quiere? ¿Está de acuerdo? ¿Lo vamos a ver? ¿Qué le parece Si hacemos una oración Por las elecciones Del domingo que viene? Quiero decirle Que hay promesas De Dios De que Dios Va a hacer una transformación Repentina En la cultura Y en la economía De esta nación Y varios profetas En estas semanas Hablaron de eso Quiero restaurarte La esperanza Para que creas De que Dios Va a hacer un cambio Yo creo que el cielo Va a venir Sobre nuestros hijos Sobre nuestras casas Sobre nuestras familias Sobre nuestras provincias Yo creo que el cielo Va a venir a la tierra Y vamos a ver La gloria de Dios aquí ¿Cuántos están creyendo eso? Haga la oración conmigo Y dígale Voy a bendecirlo a usted Primero en su autoridad Si usted tenía algo Que estaba mal con Dios Tómese unos segundos Y arregle sus cosas con Dios Ojitos cerrados Y dígale Señor Fíjate este asunto Creo que aquí Anduve flojo Creo que aquí Necesito ayuda Señor te pido perdón Por esto Por aquello Padre Yo bendigo a cada uno Ahora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Declaro Señor Hoy he hablado Palabras de autoridad Y yo declaro en el nombre de Jesucristo Que hoy se activa el poder De cada palabra declarada Hoy se activa el poder De cada palabra declarada Ahora Yo declaro en el nombre De Jesucristo Que viene una activación De transformación Yo declaro en el nombre De Jesucristo Que viene una activación De la autoridad espiritual Autoridad sobre circunstancias Autoridad sobre situaciones Con personas Autoridad sobre la economía Autoridad sobre la salud Autoridad sobre los planes Y los sueños Que tienen que cumplirse Declaramos Que no aceptamos Quedarnos estancados En ningún lugar Sino que en cada cosa Tomamos posesión Y autoridad Para el cambio Señor Nos sometemos a ti Te honramos a ti Y pelearemos Nuestras batallas Para vencer Y permitir Que nos sientes En tu trono Señor Declaramos Que vamos a pelear Por la pureza Por la integridad De nuestras vidas Declaramos Señor Que vas a transformar Cada área de nosotros Y que el cielo Viene a mi vida Viene a mi casa Viene a mi familia Viene a mis hijos Viene a mis seres queridos Viene al lugar Donde me llamaste Viene Señor A mi futuro Viene a los años Que están viniendo Señor Creo en la esperanza Porque el Dios De esperanza Me llena de gozo Y de paz En el creer Yo sé Que viene un cambio Prometiste Con la profeta Cindy Jacobs Que ibas a traer Prosperidad Al Chaco Que lo ibas a bendecir Tanto Que se convertiría En una de las provincias Más ricas De Argentina Yo declaro Señor Que vas a hacer eso En este tiempo Y que lo vamos a ver Nosotros Y nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos También Y declaro Señor Que no tenemos que esperar Muchas décadas Para verlo Sino que todos Los que estamos aquí No importa la edad Que tengas Lo vas a ver Porque los cambios Serán repentinos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo declaro ahora Que los cielos Se abren Que los cielos Se abren Y que viene El tiempo Más bendecido De avivamiento Y de prosperidad Que jamás Hayamos visto En la Argentina Ni cuando estuvo En sus mejores momentos En el nombre De Jesús El Hijo de Dios Yo declaro ahora 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 Que nos sometemos A la autoridad De Dios Y ejercemos La autoridad De Dios En el nombre De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo